y bueno les tengan amigos de youtube sigan de 169 en este nuevo gameplay de terraria donde como ven empezamos en una lluvia en medio de la lluvia y toda la cosa vamos a abrir estas cajitas a ver que nos sale el día de hoy a ver si empezamos bien todo aprendiz mineral de plata buenísimo en realidad las cajas de madera nos salen cosas muy buenas de que podríamos esperar y ahí está vamos a ahorita a rellenar nuestros cofres que por cierto no he hecho nada hoy lo voy a hacer se los juro y voy a hacerlo de los cofres hoy tenemos que construir dos casas para dos habitantes nuevos así que vamos a instar madera vamos a instar paredes y vamos a instar todo así que pues vamos a buscarlo primero por aquí porque no estoy nada preparado madera a ver por aquí creo que ya es todo a ver de este lado aquí tengo paredes que no van a alcanzar ya lo vi igual la madera no va a alcanzar así que creo que necesitamos ir a usar un poco de madera así que estas madres si van a alcanzar así que bueno pues vamos a hacer primero las sillas y las mesas y luego nos vamos a buscar madera porque no nos va a alcanzar todo eso también vamos a necesitar las plataformas pero esos creo que si nos alcanzan vamos a ver si nos alcanzan si nos alcanzan las plataformas igual y la no si tengo bastante madera se me había olvidado que ya habíamos recogido así que vamos a hacer todo esto listo y vamos hacia arriba miren aquí dos chicas guapas entre estos dos malditos sucios necesitamos encontrar el tiburón cegador ya es una de nuestras prioridades así que terminando esto tenemos que ir a pescar nos guste o no nos guste también lo personal si me gusta ir a pescar porque podemos obtener cosas bastante geniales pero pues tal vez a ustedes no les guste estarme viendo allá por media hora tratando de sacar un pescado así que bueno por cierto tenemos dos veces de misiones de pesca guardados eso nos viene de perlas porque si podríamos adelantar misiones más adelante o incluso ahorita no estoy seguro tenemos el pez de misión ojo el ojo de el pez ojo algo así no me acuerdo creo que está muy grande no hay casi un caigo creo que era por acá sí era por allá vamos a quitar esto y ahí está todavía le faltan pisos porque todavía faltan todos los npcs del hardmode así que falta bastante por aquí sí por aquí por aquí sí por aquí ahí está vamos a agarrar esto y listo ahora mi pregunta es puse doble pared aquí sí doble pared aunque nos falta pared pinche zombie del techo nos vamos vamos a terminar la casita y listo ahora sí paredes se preguntan para qué tanto sirve ese cristal negro que nos ese lente negro que nos dieron por ahí un ojo bueno pues si esperaban que sirviera para alguna poción especial o para un arma super porque pues en realidad sí es un poco difícil conseguirlo no es la cosa más difícil del mundo pero sí es un poco difícil déjenme decirles que ni se preocupen por conseguirlo pero solo te puedes craftear un montes oscuros como de sol y es todo eso es todo lo que puedes craftear con eso son bastante cool pero la verdad no vale la pena estar buscándolos es mejor esperar que te salga por ahí algún día ya porque si no vale la pena tanto el esfuerzo ya tenemos todo nos faltan las mesas las sillas y tenemos un conejo no me acordaba tenemos que tenemos arena podremos hacerle un terrario y hacerle un altar al conejo ya estaría bien ok vamos a poner esto por aquí por aquí por aquí y esto por aquí y nomás faltaría esperar a que las personas vengan a ver vamos a ver que tenemos contigo ya amaneció excelente pero sigue nublado así que meh en el bosque los slimes son el pez slime ok pez slime y es aquí en el bosque así que tenemos algo de ventaja llegó el mercader ambulante o algo así creo no lo sé gastamos bastante oro eh gastamos bastante oro con el mercader ambulante creo o en donde que chingados compramos ya no me... aaaah aaaah ay que idiota bueno a la Adriada llegó la Adriada por si no lo sabían y son nuevos aquí en Terraria es esta señorita de aquí que viene cuando la vences algún jefe entonces te daba semillas de calabaza que son algo chidas y esto para purificar esto es bastante interesante para purificar así que bueno lo dejaremos por ahí ya luego la veremos a ver quiero ir a buscar el pez slime y pues nada más a ver aquí nos debe salir el pez slime muy bien la última poción de pesca que nos queda y que más que más que más que más oh tenemos una poción de obsidiana de obsidiana la podríamos aprovechar ok necesitamos bajar mucho eh necesitamos ir a a las profundidades de la profundidad profunda pero por eso quiero el maldito tiburón cegador para poder hacerlo rápido más que nada vamos vamos péscalo a la primera nah no tuvimos suerte va 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 estaba pensando a ver este es de 15 este de 30 estaba pensando en subir una un capitulo a ver si les gustaba de una serie bueno de un juego un chingado pato salió de las profundidades del mar pez slime perfecto de un juego ehm de cirugías esta bastante genial esta bastante interesante la cosa es que no se si les guste asi que pues igual y las uno subo una un capitulo piloto si les gusta pues lo vamos a tener ya de serie hasta acabarlo porque tiene historia sorprendentemente asi que pues empezaría yo primero con un especial de pocket mortis porque tienen como un dlc de pocket mortis ya lo descargue que se ve bastante prometedor no lo he jugado el dlc asi que empezaría con eso a ver si les gusta y si les gusta ese tipo de juegos pues basicamente lo que haríamos es seguir jugando la historia normal una vez haber concluido el pocket mortis porque solo esta por 14 dias el juego de pocket mortis asi que bueno pues estaria padre ir a verlo y a mi me gusto el juego he jugado creo que 4 o 5 niveles de operacion y esta bastante gracioso a mi me gusta y como pues es de adult swing tiene sus momentos de humor negro y toda la cosa entonces esta padre esta padre deberian checarlo creo que es no me acuerdo como se llama ahorita pero bueno es ese juego ya saben bueno andale y en fin vale vamos a sacar otro por lo menos unos dos mas tenemos que sacar de ese el mercador ambulante ha llegado de nuevo pero ya no tenemos dinero asi que no nos interesa mucho vale otro objeto de misión mijo por cierto si si se me olvida que tenemos que ir por nuestro cochinito que lo dejamos allá en el infierno infernal del crimson el otro pato este lago es de los patos que pedo el slime a joder vamos ahí esta pez slime vamos necesitamos uno mas porque me estoy guardando se preguntaran bueno es para tener la misión ya hecha cuando nos las pidan mas adelante porque las misiones se repiten por si no lo sabían y yo creo que en este es posible que nos den la primera montura y el segundo nombre de mascota podría ser hoy eh podría ser la cuestión es que no me acuerdo como se llamaba asi que para el siguiente capitulo si nos da la montura de conejo tendria eh nombre ya hasta el siguiente capitulo no ahorita si nos las dan no la abriremos hasta mañana seria basic bueno no hasta mañana mañana pero ya saben hasta el siguiente capitulo basicamente pinches lubinas ya tenemos 10 lo bueno que todo esto se puede vender me acuerdo que en el juego sims en creo que era el de móvil el sims normal no el sims 3 que salio o algo asi este de en ese sims ah no en el sims 3 si era en el sims 3 este de había la oportunidad de pescar y me acuerdo que yo no tenia trabajo ni nada pero era millonario porque me la pasaba vendiendo pescados y practicamente me pase todo el solo porque era parte como que de la historia para poder avanzar conseguir un trabajo tenia el trabajo pero no iba para nada en ningun momento a menos que me lo pidia la misión pero mas allá de eso me la pasaba pescando en ese pinche juego creo que por eso me aburrio porque eran siempre 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 estar pesca y pesca y pesca luego la ventaja de de guardar los pez de misión que pues podremos hacer misiones sin venir a pescar básicamente vamos y este del peces slime déjeme decirles que a mi me lo ha pedido bastante es una de las misiones mas recurrentes porque pues estas en el bosque y te piden bastante ese pinche pez quien sabe que hace ese maldito pescador con los peces es un pescador que no pesca ahora que lo pienso hmm maldita sea pero en fin ahí viene otro slime desde arriba pez slime volvió a suceder lo de hace rato cuando salió el slime desde arriba no se si lo observaron pesqué el pez slime hmm extraño ahi esta me dio zanahoria borrosa jajajaja invoco un conejo montura genial ya tenemos a una primera montura y ahora si nos vamos ya no quiero pescar hoy vamos a irnos a las profundidades de lo profundo a ver que encontramos vamos a hacer cosas porque tenemos bastante lleno en nuestro inventario a ver de aqui que nos sirve esto nos sirve y el cubo de agua nos puede servir bastante genial el pez cierra no lo podemos dejar es básico a ver de aqui que podemos dejar podemos dejar no vamos a dejar nada ya vamonos así ok vamos a bajar abajo ah ya se por donde vamos a bajar ya que no podemos morir por las caídas que eso es bastante bueno lo que podemos hacer es irnos directo por el semi-elevator que ya hemos hecho a ver si va bien si al parecer va bien vamos a poner nuestra luz porque no veo nada porque no veo nada si vamos encontrando plomo definitivamente lo tenemos que ir agarrando porque ya estamos muy atrasados en la armadura no podemos avanzar porque no tenemos completa la de plomo y despues de la de plomo no se cual sería creo que tuxteno asi que tenemos que avanzar chicos si he estado dejando muy de lado esto de la armadura porque pues me he estado enfocando en lo de los peces mas que nada para conseguir esa esa montura solo asi se consigue creo que en la cuarta o quinta misión ahi te la dan tambien otra montura que se puede conseguir fácil entre comillas es la montura de la tortuga que te la dan en cajas de oro esa montura es lenta en la tierra pero muy rapida en el agua que esta bastante genial y otra montura que te pueden dar es la de la abeja venciendo a una abeja reina pero no nos hemos encontrado ningún panal extrañamente tampoco hemos investigado tanto allí hay un poco de plomo vamos hacia el tampoco hemos investigado tanto lo que es la la selva nos falta bastante de investigación por aquí y me la ha pasado mas en la superficie que abajo pero ahorita que ya tenemos mira hay una una estatua de medusa que nos conviene bastante pero nos pueden dar cosas bastante buenas bueno una cosa bastante buena y hay dos de estas señoras aquí que no me gustan para nada vamos a ponernos esto porque nos van a matar maldita se pone loca la culera pinche ninfa ah muere 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 ah nunca he obtenido su maldito banner se los juro vamos a agarrar todo esto porque luego nos toca armadura de tusteno no quiero andar sufriendo como ahorita con la de plomo había olvidado que son bien caras las armaduras aquí en Terraria es bastantísimo pero tiene un poco mas de sentido que que con dos o tres de hierro y ya te hagas una armadura completa como en minecraft aquí si son de 24 27 lingotes 48 lingotes pero por otro lado también se consiguen bastantes minerales como ahorita ya conseguimos bastante de tusteno en un ratito entonces pues es una por otra oye ni siquiera vimos que trajo el mercader ambulante bueno no tenemos dinero así que mejor ni ni sufro porque luego usted ya sabe porque ahorita lo traes yo no tengo dinero ya saben como es eso vamos ah maldita arena por cierto quería conseguir arena ah bueno aquí hay bastante tusteno bastante tusteno vamos a hacer tusteno papis Allá abajo puede ser que haya algo bueno Hay una piedra aquí Mata tontos Digo mata tontos Porque ya me ha matado un chingo de veces Así que bueno, ya saben Haciéndome bullying solo Vamos Ahí está Listo, listo y listo Vamos a desactivar esa piedra Si puedo, si no me mata ¡Woo! Vean cuánto baja Tengo un cuidado con esas chingaderas No saben como yo de tonto Que ahí me iba a matar la pinche piedra Ok, aquí al parecer No hay nada interesante Así que vamos a cruzar hacia aquí Que hay Tuxteno también Y aquí abajo creo que es Se me olvidó platino Es platino El oro de este mundo es platino La armadura de tuxteno Fíjense que es una de mis favoritas Se ve padrísima Lo bueno que ya tenemos Vamos a la vieja esta que hace Y aquí hay una trampa La vieja que nos cambia de color Las armaduras Esa me va a agradar Porque vende tintes chidos A veces, no siempre Y a ver que con la armadura de tuxteno Quedan padres Aunque la armadura de tuxteno En realidad no nos protege tanto Pero a mi me gusta Tenemos aquí más platino Y mucho plomo Mucho plomo Mucho plomo 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 No, no tengo No tengo bombas Voy a traer bombas Para hacer esto más rápido ¿Sabes? Lo que no estoy seguro Si cuando usas bombas Se pierde cierta cantidad De De mineral O piedra Eso siempre me ha quedado En la duda Porque si es así No quiero hacerlo Luego Me faltan No me gustan Así Yo creo que con todo este mineral De plomo Que ya hemos agarrado Nos alcanza Lo suficiente Para hacernos Los pies de la armadura Y tuxteno Tenemos un poco guardado Igual ya podríamos Yo creo Hacer la corona Para el rey slime Solo necesito 99 de slime Tenemos bastante Así que Podríamos Tratar de vencerlo Aunque yo quisiera No sé Con qué arma Vencerlo Sinceramente Para mi Para el rey slime Necesito yo Un arma rápida Y ahorita Nuestras armas No son tan rápidas Porque parece poco Pero si baja bastante El rey slime Si te atontas Claro Es uno de los jefes Más fáciles Pero igual Necesita un poco De estrategia Como todos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nunca me había topado Con este adorno Está bastante Ah No es un adorno Es tierra En círculo Miren Que idiota Me había asustado ¡Samare! ¡Sasamare! Bueno Bueno Vamos a tirar Este Vamos a agarrar Estas Antorchas Y vamos a tirar A ver A ver A mover la colita Si no la mueves Este vamos a tomarlo No Vamos a tirar No sirve De nada Ya me muero Yo ni un cuento Vamos a seguir Un poco para allá Vamos a terminar Este capítulo Aquí en las profundidades Profundas Para el próximo capítulo Ya tendríamos Nuestra mascotita ¿Cuánta chingadera hay acá? Nuestra Ah mira Salí por aquí Nuestra nueva mascotita Que sería El Conejo Montura Que lo tendríamos Que estar llevando Un rato Lógicamente Pues el conejo Montura Ya que es una montura No lo podremos Estar llevando siempre Y a cada rato Pero si lo podemos utilizar En En varias ocasiones Más que nada En la superficie Así que pues Ya saben Ahora si Para el siguiente capítulo Dejen El nombre de El El nombre que quieren Para el conejo Montura Esta abejita Por si no lo recuerdan Se llama Germán Y no es por Germán Garmendia De decirles Nananananero O si Será que La persona Que me pidió Que le llame Germán En realidad Es Germán Garmendia Con una cuenta Diferente No lo creo Vamos Tuxteno Bueno Platino La armadura De Platino Nunca me la he hecho Sinceramente Nunca Me la he hecho Ah mira Tuxteno Ya me lo acabamos El día Lo vamos a acabar No aquí Vamos a hacer La armadura De plomo Y tal vez Empezar la de Tuxteno Vamos que nos Encontramos algo Super guay Por aquí abajo Me gustan Estas palabras Españolas No sé Hay palabras Que siento Que si como que Transmiten Lo que quieres Que se transmitan Como vale verga Ese es muy mexicano Pero Siento que transmite Eso Que vale verga Simplemente Y super guay 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 Me parece así Como que guay Chido Más que chido Es como que guay Si Vamos a seguir Bajando Wow Por aquí Que tenemos Esto nos puede Servir cuando Encontramos el Extractinator Pero Creo que no Lo estoy agarrando Así que lo voy a Dejar Vamos a agarrar Miren un Ciélago Encerrado En su propia Cueva Todo el platino que podamos Porque luego nos va a hacer falta Y yo sé lo que les digo Tenemos que hacer la corona Tenemos que hacer la armadura Y eso es bastante Complicadito si no tienes los materiales Creo que es la primera vez que tardo Tanto, 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 tanto Tanto En llegar al Harmut Sinceramente sé que Como que lo estoy aplazando bastante Pero en parte es para Ver si de casualidad Esta vez si nos cumplen Y este agosto de este año Desde el agosto del pasado año Desde el agosto de 2016 Nos vienen prometiendo el Terraria 1.3 Entonces A ver que pasa este agosto A ver si no nos vuelven a decir como en el agosto pasado De El final es del año que viene Mala malditos Creo que el que va a morir soy yo No, 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 no No podemos morir Vete, vete, vete No me hace caso Segunda muerte Antes del Harmut Es que no me hace caso El maldito espejo Maldito Ok, vamos a hacer estas chingaderas Está lleno Me lleva Es que, ¿saben qué pasó? Que creo que no habíamos matado al conejo de la suerte Eso pasa Cuando matas al conejo de la suerte Y no, no es el de Trix No A ver Vamos a ver Que dejamos Por aquí También nos lo vamos a llevar Plata Plata nos salió en Una caja de estas Piense que teníamos más Tuxteno Pero por ser no Ok Lingote de plomos Chingos Ya con eso nos alcanza Para hacernos los pies Tuxteno A ver cuánto nos alcanza Para una parte De la armadura Nada más Fíjense Fíjense Y por último Platino Igual nos va a alcanzar Para nada Pero bueno Ya podemos hacer esto Grevas Grevas de plomo Vas para allá Y Tuxteno Nos puede alcanzar Para esto O esto Yo creo que el casco Porque nos da cuatro De defensa Vamos a hacer Cristales Con toda la arena Que obtuvimos Y con los cristales Podemos hacer Radios Y podemos hacer Cosillas Pero Creo que en la mesa Porque no me acuerdo Oh Podemos hacer un reloj Vamos a ver Ahí está Y a ver Aquí ¿Dónde se hacen Los terrarios? Creo que porque no tengo Nada para hacer Los terrarios Ah bueno Pero si tengo mariposas Ah Las mariposas Eran con un bote Los terrarios Creo que estaban acá Aquí En el horno Con 16 Ok Ahí está Vamos a hacerlo Y ya podemos Hacerle un terrario A nuestro conejo Creo que lo tenemos Encima O lo dejamos No lo dejamos Vamos a dejar Cosas por aquí Definitivamente Le tenemos que hacer Un altar A nuestro conejo Este me lo llevo Este me lo llevo Me lleva Me lleva A ver Si esto se queda Este Vamos a buscar El conejo Donde quedó Para terminar Con el Pequeño De conejo Que le vamos a poner Hasta su estatua De conejo Porque pues Ya van muchas muertes Vamos a poner esto Como segunda tumba Conejitos Conejitos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo sé Que tengo conejos Pero ¿Dónde? Aquí Eso no era Ahí está Conejos 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 La pregunta es ¿Dónde vamos a hacer Ese maldito altar De conejo? No lo sé Pero aquí está Pinche Caña de pescar De palo Bueno yo me despido Soy Ganda y Centino Espero les haya gustado Vamos a poner Nuestros pantalones Vamos a poner Nuestra tumba Número 2 Segunda muerte Chicos Capítulo 15 Sé que prometí saludos Pero nadie logró El objetivo Así que Si quieren saludos En el próximo capítulo Dejen su saludo Su comentario Dejen el nombre De la nueva mascota Que tenemos Luego lo colocaremos Dejen el nombre De esta Hermosa mascota Miren Conejo de la suerte Activa Estoy invisible Ahí está Conejo de la suerte Yo tenemos nuestro propio conejo Mira soy tu papá Como ven va bastante rápido Y este nos va a ayudar Muchísimo A llegar a las zonas lejanas Como la cero Y todo eso Así que Dejen nombre Para esta criatura Hermosa De la naturaleza Natural Y bueno pues Like por la segunda muerte Chicos Hasta la próxima Bye Chau